Entonces amigos, pues acompáñenme porque esto va a estar suave. Vámonos. Amigos, yo soy Santo Moret. Bienvenidos a este segmento de Chef Sin Título. Ya llegamos a McDonald's y lo que vamos a hacer es pedir la hamburguesa más sencilla que hay en McDonald's. Y nosotros vamos a hacer una hamburguesa la más sencilla que podamos en la casa. Pero obviamente vamos a hacer una hamburguesa, señor hamburguesón, ¿sabes? Lo que tratamos de hacer en este segmento es que no gasten dinero y que coman chido. No, saludable no van a comer. Es que me dice producción que coman saludable. Vamos a comer chido, sabroso, rico. Y ya llegamos. ¿Me das dos de requesón y dos de tinga, por favor? Yo no sé, pero aquí no manejamos quitarillas o garnachas. De la vez hamburguesa. Entonces me puedes vender, por favor, la hamburguesa más sencilla que tengas, porfa. Hola. ¿No te escucho bien? ¿Quién era? La hamburguesa más sencilla que tengas, ¿cuál es la de queso? Sí, me puedes preguntar que me revente al día, es que no me entiende. Amigos, dicen que no me entienden. O sea, ¿en qué idioma hablé? A ver, díganme. Pero bueno, vamos a hablar con la señorita y vamos a ver si me entienden hablando en otro idioma. La vamos a pedir en otro idioma porque español no me entendieron. Vamos a hablar un idioma que no existe. Porque no falta el que me vaya a decir ahí, eh, no se pronuncia así el francés, ni el alemán, ni el portugués, ni el italiano, ni... Yo parlo mucho bien en el italiano, eh. El italiano es una lengua molto facile de hablar, eh. Yo todo lo... te lo manejo. Entonces voy a hacer una mezcolanza de idiomas. A ver si no se entienden. ¿Has hecho un buen manche de bajado de una hamburguesa? ¡Tarado, eh! ¡Puto! Es que no se escucha muy bien. Pedí de tinga y de requesón, pero no tienes. Pero bueno, te molesto con la hamburguesa más sencilla que tengas, por favor. ¿Cuál es la de queso? Con queso. ¿Con pan? ¿Con carne? ¿Con carne la quién? ¿Con carne la quién? ¿Con carne la quién? ¿Con carne? ¿Sí tienes con carne aquí? Sí. Ok. ¿En cuánto está la hamburguesa sencilla normal, así sin refresco ni nada? Cuesta 25 la hamburguesa normal, la sencilla, con carne. Y es cierto que es carne de res o según le cortan un gusanito ahí gigante, ¿no? Es de res. Gracias, amiga. Hola. ¿Aquí me das mi hamburguesa con carne, hermanito? Perfecto. Amigos, ¿y saben qué? Les voy a contar un dato interesante. En México puedes pedir cosas extras, o sea, mayonesa, katsu, mostaza, creo, pepinillos extras, ya sabes. Entonces puedes pedirlos aquí en México. Para muestra vas un botón. Creo que escupí. Oye, hermanito, ¿y me podrás regalar pepinillos, por favor? ¿Ya vieron? Solo en México. En otros países, por ejemplo, Venezuela, se la están viendo duro. Aquí tienes. Gracias, hermano. Qué amable. Buenas tardes. Igualmente. Entonces, esos pepinillos los encuentras en cualquier súper. Y esos pepinillos se los puedes poner a los hot dogs, a las hamburguesas, a una torta. Te los puedes comer así nada más. Entonces, amigos, vámonos a la casa y a ver qué onda. Allá nos vemos. Córtale, mi chavo. ¡Bum! Yo voy le gustos. Les voy a gustar. Les voy a gustar. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. Les voy a encantar. Bueno. A ver, producción. Cámaras. Ya, musiquita también tienen por allá. Ponme una musiquita de fondo también, ¿no? Porque esto así aburre. ¿Tú de qué te estás burlando? Ah, bueno. Ah, bueno. Estoy bien. Bueno. Musiquita de fondo porque vamos a presentar los ingredientes. Fíjense nada más qué sabroso. Vamos a necesitar carne para hamburguesa. Pero esta carne para hamburguesa precisamente la compré así. Si la ven como con hoyitos, esos hoyitos precisamente son porque ya son prepabricadas. Como ahumadas o no se fijará. Pero la compré así porque en McDonald's ya les llega el paquete. Esta la pueden comprar en cualquier centro comercial, en cualquier súper. Es congelada y viene en paquete. Vamos a necesitar dos rebanaditas de jamón. Porque las vamos a hacer austera. Sencillita para que no salga muy cara porque es lo que quiero que coman sin gastar tanto. Una o dos rebanaditas de queso tipo americano. Quesito amarillo. Un jitomate. O tomate. Tomate colorado o jitomate. No sé cómo le digan en su país. Bueno, aquí en México le conocemos como jitomate. Y en tu país yo creo que tomate o tomate rojo o no sé. Una cebollita. Y ya no hay más que chulada. Cebollita orgullo y bien suave. Vamos a necesitar obviamente un pan. Este pan precisamente también lo compré así. Porque en McDonald's ya les llegan los paquetes de panes. Entonces por eso lo compré así. Bueno, pues empaquetado, ¿no? Pero en cualquier pan al día lo pueden comprar. Y está más rico que no. Vamos a necesitar un poquito de mantequilla. Para que resbale y para que agarre saborcito. Para que no se pegue al sartén más que nada. Y vamos a necesitar cremita, miren. Y bueno, claro. Vamos a necesitar katsu. ¿Sí? Yo prefiero esta. Me gusta mucho esta marca. Mayonesa. Mayonesa maconic. Un saludo a Pedrito Zola. Que a ver si nos está viendo. No creo ahorita, ¿verdad? Porque él ve puros chismes, creo. Pero ojalá vea esto. Un saludo, Pedro hermano. Vamos a necesitar mostaza. No a todos les gusta la mostaza. A mí me encanta. ¿Cuál es su bronca? ¿Cuál es su bronca? Por eso, por eso. ¿Cuál es? ¿Cuál? Ya, tranquilo. Sereno, muero. Mostaza. Escuché la alarma de mi coche. Creo que se lo están robando. Por ahí, pues, de la chinta. Amigos, perdón. El menado de fondo fue falsa alarma. Ok. Ya regresamos. Y lo que no puede faltar en esta casa. En esta cocina. Su cocina. Jugo Maggi. Si ya probaron las papas santas, sabrán, ¿de qué hablo? El jugo Maggi es esencial porque le va a dar un toquesazo de papá. Papá y de celaya. Pero este es un secreto, en serio. Ay. Ahorita van a ver cómo me cansé, ¿eh? Y aparte del susto que me metí porque sentí que se estaban robando mi coche. Pero bueno. Oh, Maggi. Le voy a dar un toque diferente. Quedanlo. Vámonos. Y bueno, amigos. Vamos a la obra. Vamos a la estufa, ¿cómo ves? A la cocción. A meterle fuego a eso. Ojo. Vámonos para allá. Tú, Herminio, déjame ahí bonito. Por favor. Vámonos. Entonces, queridos y queridas, ha llegado el momento de la acción. Pero guárdame esta... Tranquilo. Sereno, moreno. Nos vamos a cortar. Ya saben, rebanaditas. La más chiquita, ¿no? Porque queda muy pedorra. Muy pedorra, mente. Nos vamos a cortar unas tres rebanaditas. ¿Sí? Ya saben, el jitomate sin aplastarlo. Dejen que el cuchillo les vale. Está horrible mi cuchillo, pero bueno. Y la ollita. No, ni merga. Bueno, de repente se descarrilan las ovejas. No necesitamos más porque vamos a hacer solamente una hamburguesa. Ok, amigos. Ya quedó así. Ahora vamos a la lombra. Echamos la mantequilla. Ya que tenemos ahí la mantequilla. Vamos a echar la carnita. Esa carnita les recomiendo, no sé, tenerla ahí en el sartén unos diez minutitos nada más porque como es empaquetada, si la dejas más tiempo se hace dura, como bien cronjiente y eso no queremos. La queremos suavecita. Entonces a él la dejamos tantito. Ya sé que me van a decir, Santiago, ¿por qué no vamos a hacer una parrilla? Pues porque lo que quiero es facilitarle las cosas y todos vamos a tener un sartén. ¿Para qué se complican la existencia? Vamos a darle con un sartén. Ya se me está antojando esto, ¿eh? Vamos a ver qué tal sale. Ya sé que está medio prietita, pero va a quedar bien rica. Ya van a ver. Entonces, amigos, viene lo bueno. Juguito Maggi. ¿Qué es eso, amigos? Una rebanada de jamón. Una rebanada de queso amarillo. Y le vamos a poner otra rebanada encima. Hicimos un sándwich de jamón con queso amarillo en medio. ¿Eh? ¿Qué tal? Vamos a sacar esta de aquí. La vamos a poner aquí encinita. Tantito. Sigue nuestro pan. Lo vamos a poner así. Fuego bajo, acuérdense. No se me pierda más fuego. Mayonecita. Está muy bien. Acuérdense que es su comida. Entonces le tienen que poner empeño. Le tienen que poner amor, caray. Vamos a tomar nuestra carnita. Y la vamos a poner y mirad. Acuérdense que la carne tiene jugo amarillo en las gotitas y cacho. Desde acá, miren. Un toquecito de mostaza. Y encima los jitomastitos. Un poquito de saboy y coquetones, miren. Un poquito de crema, miren. Créanme que así no les va a saber la hamburguesa tan seca. Y vamos a proceder a taparla. Recuerden que es una hamburguesa muy sensible. Y la pasamos a su platito. Ahora amigos, fíjense nada más. Esta hamburguesa contra esta hamburguesa que está aquí. Llegó el momento. O sea, vean esto. Vamos a sacar nuestros pepinillos que acuérdense que nos salieron gratis estos. Y recuerden que también en México, aquí en México pueden pedir catsup de mar, manganese, mostaza y les dan las que ustedes quieran. Miren nada más eso. Vamos a destapar esta hamburguesa. O sea, vean esto. Dime qué es esto. Vean esto. ¿Ok? Quedó chida, chida, chida. No me queda más que decirles que efectivamente McDonald's es tan rica las hamburguesas, pero en el promocional se ve así. Y en la vida real, pues, se ve así. No todo es lo que parece. Las hamburguesas de McDonald's son ricas. Pero nada como las hamburguesas que puedes hacer tú en tu casa. Esta hamburguesa que hicimos fue la más sencilla. Bueno amigos, yo soy Santo Moret. Saben que los quiero mucho. Les dejo un fuerte abrazo. Y estamos para el siguiente video. Amor y paz. Bye. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!